Seguramente hay gente de corriente ¿Hay gente de corriente aquí? ¡Alevo! ¡Sí, señor! ¿Gente del Chaco? ¡Alevo! ¡Vamos, Chaco, querido! Formosa Misiones ¿Gente de Entre Ríos? ¡Sí! ¡Qué bueno, sabés! ¿Vos sos de todos lados? Este es de Santa Fe Ahí está el cafecito ¡Mirá, mirá, mirá! Uno de los míos De Reconquista ¿De Reconquista o no? Bueno, no sé, un poco más acá, se me cae aquí De Santiago del Esteo ¡Mirá! ¡Qué bravo, chaco, chaco! ¡Mirá vos! ¡Qué bravo, querido! ¡Tampo Gallo! Se ambró un montón, por allá los carnavales ¡Ah, vos no me robaste la gallina! ¡No, no, no! ¡Pero que te vas de colchón! Gracias Gracias a Santiago del Esteo ¡Gracias en el pelicón del colchón! A nada se va a sacar a los de vacaciones Porque nadie me pide trabajo Exactamente Bueno, estamos muy, pero muy contentos aquí Y... Pero vamos a hacer algo Vamos a empezar A ver, preparen las cámaras Los teléfonos para filmar Porque vamos a hacer marciaditos Como se acostumbraba ya en el norte Como se acostumbraba ya en el norte Y van a ir sacándola a la cumpleañera Para que todos filmen Y creen el recuerdo Porque es una noche especial Estamos viviendo una noche especial Cumpleaños de Termina, Vallejos Y tiene que ser inolvidable Para que se recuerden por siempre Cuando vienen las filmaciones, las fotos Vamos a hacer marciaditos Y van a ir sacándola a todos Pero prepárense Todos a bailar con ella, ¿eh? Vamos a comenzar así Pero vamos Primero vamos a cantar El cumpleaños feliz Todos, ¿verdad? Vamos a leer Que no cumpla feliz Que no cumpla feliz Que no cumpla feliz Que no cumpla feliz Ahora sí Prepárense y vamos a jugar El recorrido ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!